Buenas tardes, Mike Kenny aquí junto a Ines Image haciendo videos de promoción de la gente que pueden ver aquí. Esperen pronto la producción, la diagnóstica con Mike Kenny y veré bien pronto. Yo no sé si quiere ver mi mamá o su compañera que decirme estas palabras. Sí, sí, estamos aquí presentes, estamos trabajando, estamos trabajando, estuvimos trabajando y fue un honor para nosotros estar trabajando con mis amigos y compañeros de años. Traigo buena música, traigo buen producto y yo se los recomiendo y mi compañera también me llegó ayudando, ¿verdad? Voy a dejar que te digo las palabras. Si desean contactarnos, que gusten nuestro trabajo, nuestras informaciones estarán en la parte de abajo. ¡Gracias! ¡MK!